Aquí presentamos los 5 mejores ollas de cocción lenta. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Electrolux ESC 7400 Olla de Cocción Lenta. Si buscas un producto para hacer los platos más saludables, lo has encontrado. La cocción lenta conserva las vitaminas y los nutrientes de ingredientes como las verduras, las hortalizas e incluso las frutas, haciéndolos mucho más sanos y sabrosos para usted y su familia, a la vez que extrae el sabor de los ingredientes de forma más concentrada, añadiendo mucho más sabor. Número 4. Secotec olla de cocción lenta chup chup de 5,5 litros. La característica única de esta olla es que puedes explorar sus 8 tareas preestablecidas, que incluyen calentar, hervir, cocinar a fuego lento, cocinar al vapor, saltear, preparar platos a la parrilla, asar con la función de horno, e incluso freír o elaborar formues. Y, lo mejor de todo, es que puedes hacer todo esto sin ejercer ningún esfuerzo porque este aparato se encargará de casi todo por ti. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Klarstein Bristol 65 olla de cocción lenta. Es una olla de cocción lenta con temporizador digital, 300 W de electricidad, una enorme capacidad de más de 6 litros y una olla interior de cerámica extraíble totalmente apta para el lavavajillas, por lo que pasará menos tiempo en la cocina. Todo este modelo cuenta con un calentamiento homogéneo, lo que es estupendo para una cocción uniforme de todos los platos y hace muy imposible que se quemen, no obstante, también cuenta con dos niveles de temperatura, lo que te permite elegir entre cocinar a fuego lento o cocinar a fuego alto. Número 2. Russell Hobbs MaxiCock, olla de cocción lenta. Es un modelo polivalente compuesto completamente por acero inoxidable zapillado con adornos de plástico negro. Esto no solo le da una apariencia muy contemporánea y atractiva, sino que también indica que está hecho con materiales de alta calidad y durabilidad. A su vez, es una cacerola antiadherente con una capacidad de casi 6 litros y 8 programas preestablecidos para ayudarle a preparar comidas listas para comer de forma rápida y eficiente. Por supuesto, es mucho más deliciosa y bien preparada. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Crockpot Dura Ceramic CSC026X, olla de cocción lenta digital. La olla lenta Crockpot de 5 litros tiene un exterior totalmente revestido de cerámica, lo que la hace más robusta, así como un aspecto exterior muy austero gracias a su tonalidad blanca, que combina con prácticamente cualquier cocina. Este modelo viene con la conocida función saute, muy recomendable para crear y preparar comidas para grupos de hasta 5 o 6 personas, asegurando que todos queden completamente contentos. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.